PDVS a la estancia te mantiene al día con sus diversas actividades semana a semana. Noviembre es sinónimo de jazz, un ritmo que se adapta fácilmente a nuevas sonoridades y fusiones por su gran energía y universalidad. Un regalo de los afroamericanos para el mundo. Venga a disfrutar con nosotros de esta célebre expresión musical en el Festival de Jazz 2012 en homenaje a Jerry Whale. Conciertos. El viernes 23 a las 6 en PDVS a la estancia, la noche se llena de jazz fusión y jazz afroperuano con la gran presentación del homenajeado de este mes, Jerry Whale, acompañado por Pilar de la Oz de Perú. El sábado 24 a las 11 en PDVS a la estancia, nos deleitaremos con una muestra de jazz tradicional en los jardines con el quinteto de jazz Manuel Barrios. Y a las 4, Joel Martínez Ensamble logrará impresionarnos con su jazz fusión. El domingo 25 a las 11 en PDVS a la estancia, Alberto Naranjo y su Latin Jazz Combo nos deleitará con su presentación. Y en Plaza Venezuela a las 5 disfrutaremos de un tributo a Carlos Santana por parte de Héctor Castillo y Andrés Briseño Ensamble. Nuestras niñas y niños también estarán al día con... El sábado 24 a las 2 en Sabana Grande regresa danzando de la mano con los maestros de la Escuela Nacional de Danza Caracas. Y en Plaza Venezuela a las 5 continúa la muestra nacional de danza infantil con danzarines del Estado Mérida. El domingo 25 a las 2 en PDVS a la estancia, vuelve Momentos de la Escuela de Danza Moderna Andrés Oropesa del Estado Aragua. Y en Sabana Grande a la misma hora llega a Gypse Danza de la Escuela Danza Ateneo del Estado Falcón con su sinatroísmo. Estas son las actividades que disfrutarás en los próximos días de manera gratuita. Sigue nuestros pasos en Facebook, PDVS a la estancia oficial, Twitter, arroba PDVS a la estancia, YouTube, PDVS a la estancia, el portal en Internet www.pdvsalestancia.com y el número telefónico 0800-SIEMRA. Acompáñanos la próxima semana en el siguiente PDVS a la estancia al día.